Saquemos... A ver, ¿qué dice lo de... ...poblar las Américas a la derecha? El David 018 Al Maincra Una acción disponible, promovemos Bienvenido Italia Antofagasta ¿Qué me dice? Al Maincra Eso era lo que te decías, ¿viste? Sí, eso, cada tanto aparece de vuelta y te trae más población, ¿no? Igual tampoco es tanta Encima Antofagasta, donde tenemos las minas de oro, perfecto Ah, ok, ok, tenés razón No me di cuenta de eso ¿Y ahora está lleno o no? Mirá, en resumen, poné resumen No, poné resumen y ahora va a ir llegando población A ver, 184 Vas atrás y a resumen Resumen Resumen, población Población Sí, que estás bien Y ahí te dice, por migración van a llegar 200.000 personas para el próximo año Una cantidad de demencia, ahí lo dice Ahí abajo de la cantidad de población Migración Pero tiene agitación ¿Por qué tiene agitación? Eficiencia de la construcción Eso es porque la población es no aceptada Atracción migratoria Ok No pasa nada, vamos a darle tiempo que se acomoden un poco Y baje un poco las agitaciones Estamos incorporados ¿Puedes sacar de alguna manera multiculturalismo o ya estaría? Bajo dominio brasileño Lo incorporamos Bueno, ahí estamos Sí, pero multiculturalismo para sacarlo es muy difícil ahora Antes lo sacabas enseguida, pero ahora cuesta Sí, antes prácticamente en el año 40 ya lo tenías En el 50, como mucho Che, ¿cómo me bajó la autoridad? Más 12% de radicales por disminución de 10 Vamos a tener que bajarle a eso Eso es por atraer europeos, ¿viste? Esa es la decisión Eso es lo que yo te decía Vamos a sacar la antofagasta Trabaja la autoridad y diplomacia a cambio de atraer migrantes Ok Pero mira, está un poquito rojo todavía 4,95 millones de personas Eso es por lo que te digo Lo que tiene la cultura brasileña es que no tiene muchos de América que sean como identificados, ¿me entiendes? Ok Vamos a darle un tiempito a ver si sí Lo que tiene de roto Argentina es que por No sé si será por meme o por algo histórico Literalmente toda cultura europea es aceptada Es más fácil en ese tema, ¿no? Sí, también tiene la cultura suralmina que ¿Se escucha bien al Franco en el directo? Transval, Antofagasta De los colectivos de bajo por el nivel de vida, es interesante Sí, hay algunos que llevan a 69, 79 Hay algunas provincias que están jodidas Sí, pero por lo general Son la mayoría provincias que O no producen mucho o son muy desobladas El David 018 Sí, sí, perfecto, se escucha Ok, ok, ok Es que no sé por qué el disco lo grabamos a veces para atrás En Maranao Ah, por acceso a infraestructura Ah, no tiene infraestructura, ¿no? Ok, Maranao Pero igual le estoy haciendo, creo, para Maranao, ¿no? Maranao Yo dije, le vamos a poner una toda Sí, se está haciendo ¿Sí se está haciendo? No lo veo, loco Sí Maranao, acá está Sí, ya lo vi A Jolocanía Vamos a darle un tiempito Cada uno de ferrocarril te da 20, ¿no? De infraestructura No, porque tenemos el tema Para los servicios ferrocarriles públicos Que hace que sean más rentables Y paguemos menos ¿Y cuánto te da por cada uno de ferrocarril? Da, creo que 12 12 creo que da Es que fíjate, dice Transporte más 30 por nivel No, más 20 de infraestructura, dice, por nivel Sí, el tema es que Como te digo Lo de cambiar el El del servicio a ferrocarriles públicos Hace que sean más baratos Pero menos infraestructura Lo podés revisar igual en edificios Ok, dejémoslo Esperemos a ver cuánto nos da de infraestructura A ver, lo que sí me gustaría ver No, ¿cómo era esto? Era acá, acá Infraestructura Es que andamos medio para el culo con la infraestructura Vamos a darle un tempito Y que se haga la infraestructura En todos los Por lo menos en esto Hay algunos que tienen Cero de demanda de trabajadores ¿Qué onda con esto? Araucania ¿Por qué no hay nada en Araucania? ¿Qué onda con esto? No Araucania, bueno Acá está vacío, ¿no? Esta mierda No tiene nada de población Mano de obra, cero No aplicable No tiene nada directamente, ¿no? Ah, esto es el ferrocarril Esperá, pero yo quiero ver Araucania Vienes Estás en mercado Sí, sí Desactivalo de mercado Y te podés meter ahí directamente 77.000 de población No tiene nada Solo oro Tiene oro Y le está lleno el oro Tiene madera, pa Tampoco es que no tiene nada Ah, le falta clíperes A la Araucania A todos Le falta No tengo clíperes Vamos a hacer clíperes Andá a edificios Y cambia solo Algunos de los puertos A que produzcan clíperes Porque tenés entre Industrial y clíperes Eso es lo que pasa No, los clíperes Ahora se hacen En No en el puerto Se hacen en el astillero ¿No? Bueno, en el astillero En el astillero Yo los tengo Tengo 35 Va, tengo 30 Y estoy haciendo 5 Es una locura Sí, pero están haciendo Todos barcos a vapor Abrí la interfaz grande Ok O como ¿Qué interfaz? No, no, esa no Donde te aparece Cada provincia ¿En qué? Perdón ¿En dónde acá? ¿O qué? No, no, no En donde estabas O sea, lo que te digo Viste que puedes abrir Y poner una en específico De las que ya están construidas Eso Como hiciste con la madera Ayer No tengo idea Ah, sí, ya Perdón Sí, ya te entendí En la flechita Sí, sí, sí Acá Sí, dime Pone SD2 Cámbialo a Al segundo Al segundo Madera reforzada ¿Y esto que te da Más clíperes? Sí Ah, te da clíperes Sí, te da los clíperes Y normales Ok, ¿cuántos necesitamos? Los otros te dan Industriales ¿Y cuántos necesitamos? Pone esos dos de momento Dos, a ver Si ponemos dos Eso dos y ya estaría Ok, listo Mirá, ahí se resuelve el déficit Sí O sea, tenés que estar atento a eso ¿Viste? Porque Sí, porque no hacen más clíperes Yo pensé que hacía clíperes Y esto ahora Necesita Mira, ahora el puerto De a poco se va a ir arreglando eso A ver, vamos a darle velocidad a esta mierda Aparte que si el puerto no funciona Con toda utilidad No pueden venir los migrantes Ok Pero no se soluciona Le ponemos más No, eso tarda Tardas como dos semanas Más o menos Ya pasaron dos semanas Bueno, tarda más O sea, a lo que me refiero Es que tarda mucho en arreglarse Porque es como Parando partidas Vamos a dejar de mejorar Relaciones con Con el Imperio Otomano Establecer Administración colonial Dice Que se puede hacer algo ¿Cómo? Arriba a la derecha Abajo de polar No, no, no En el diario Establecer administración colonial No, colonia en Sudáfrica No, porque me lo convierte en colonia O sea, cuando yo toca eso Ah, te lo transforma como el sujeto, ¿no? Sí, esto que lo tengo incorporado Me lo convierte en colonia Por eso no le doy bola a eso No, lo que hay Esta explotación de la Amazonia Firmar el Tratado de Bogotá Esto que me da Creo que te da el pedazo Amazonas de Colombia O si no, te da mejor explotación Pero me da Mil de gasto Sí, pero creo que te da el pedazo de Amazonas que falta A ver, probemos Bueno, no Ah, no, creo que es Lo nuevo que implementaron Que son negociaciones Ok O sea A medida que vas cumpliendo lo que te pide Vas avanzando Ok, ok, ok Eh Poblar las Américas Todavía le falta Este poder naval brasileño Quiere que suba No sé cuánto Orange Ha colonizado Me vale Pindonga Ok Vamos a esperar que se hagan los transportes Che, tarda un montón ¿De esto cuánto tarda? Menos 23 Por el norte Pero borneo Esto Menos 33 Agitación Eh Desierto de Atacama Y Los Andes Mierda Es que fuck Sí, esa es México se pone del lado de Nicaragua Y si nos metemos en esa Uy, ¿qué pasó? A ver Puede ser interesante A Nicaragua O podemos ponernos del lado de Nicaragua Revolucionario A ver, ¿cuál ofrece más? Vamos a revisar Este que me ofrece Pedir obligación Y el otro Pedir obligación Obligación y obligación Nos conviene el de la derecha Porque no vamos a hacer nada Y nos quedamos con una obligación Pero yo no No me puedo meter y pedir algo No O sea, no le puedo decir Bueno, meto y le pido a México Medio país No No lo ofrece, parece Parece que no lo ofrece Ok Porque si no podría reclamarle, no sé Veracruz, por ejemplo Digo Nicaragua, ¿cuál es? Pues Podrías Guatemala ¿Qué onda con Guatemala? Porque si México está ocupado Podés atacar Guatemala Si no lo defiende nadie interesante El problema es que todos me tienen bronca Y cuando yo le hago la guerra a alguno Se mete Rusia Como todos tienen ganas de quedarse con una parte de Brasil O sea, si yo ataco Guatemala Yo creo que ¿En diplomacia tiene algo? Obligaciones con México Y con Estados Unidos No puede pedirle ni ayuda a México Ni a Estados Unidos Ok Conquistemos Guatemala Para mí es complicado ¿Qué hacemos? ¿Protectorado? ¿O conquistamos directo? Conquistar Así unimos todos los territorios Mirá, se puede meter medio mundo Bueno, vale, vamos Vas a ver Vas a ver que se va a meter Vinimos a jugar, ¿no? Sí, sí, sí El problema es que Me llama la atención Cómo quieren robarnos De todo De donde pueden Nos quieren robar población ¿Cuánto ¿Cuánto tiene ejército este loco? Tiene 5 Creo que 26 Como mucho 5, 5 Tiene para movilizar 18 Más o menos Vamos a mandarle 14 Por ahora Y le mando unos 24 Y el de 24 al otro Eh, los tenemos en sanguchitos Eso lo conquistamos rápido A ver quién se mete Dejá de mejorar relaciones Con Reino Unido Y mejorarle a Rusia Si podés Este Reino Unido, sí Porque ya estamos en cordiales Hasta ahí no nos puede atacar A Rusia O sea, en teoría No puedo mejorar relaciones Sacá el de deteriorar relaciones Con el súbdito que tenías Ok Dejá de deteriorar Y ahora sí No, no puedo mejorar Es que creo que tenemos ¿Cuánto tenemos? Con los Yankees ya tienen obligación No pueden pedirle una nueva Dejá de mejorar relaciones Ahora sí Vamos Rusia Llévese bien conmigo Menos 63 A la mierda Ah no, es Rusia Igual Yo no entendí Por qué te llevaste tan mal Con Austria Eso no lo entendí todavía No sé Me llevo mal con todo el mundo El de arriba A ver Prefiero llevar muy bien Con lo Con lo que tenemos en el gobierno La élite intelectual Cuando es muy feliz Te da Un bono Permanente Mientras estés feliz De prestigio ¿Lo tenés? Tenemos todo prestigio Más 20% Ya está lo de la construcción Sí, eso está mirando Ahora el problema es cuánto me cuesta Y encima mejora la infraestructura El problema es cuánto me cueste Cambiando todo eso A ver si nosotros venimos a construcción Puedes irlo subiendo de a poquito A ver si subimos uno De a poco Los... ¿A cuánto se va? Tenemos menos 385 A ver Bueno, bajó Yo diría que subiría solo El de Minas Gerais No lo subiría ni en pedo Porque es el más pesado 20% No, vamos a subirle 2% A ver si se va muy a la mierda Bueno Me da más dinero Subiría ese y el de 7% Y ya está El de 7% Se nos va a ir a la mierda Uh, menos 29k Para Bueno, déjalo así Ah, eso porque falta vidrio Sí, ahora Falta vidrio Hay que producir vidrio ¿Lo importamos o lo producimos? Lo importamos primero Después lo producimos, ¿no? Sí, yo lo importaría temporalmente Voy a importar hasta... Hasta acá Y de paso lo producimos Venimos a... Industria No, yo dejaría que se haya haciendo primero Los ferrocarriles Porque si no se sobrepone todo Sí, lo voy a poner después de los ferrocarriles Vamos a poner demanda Vamos a poner en Bahía Dos en Bahía Y dos en Buenos Aires ¿En Buenos Aires? ¿Minas Gerais, no? ¿Buenos Aires dónde está? No, porque está centralizando todo en Minas Gerais Y va a necesitar demasiadas cosas ¿Dónde está Buenos Aires? Ah, Buenos Aires Ok A ver, espérame Vamos a hacer una cosa Vamos a venir a Urbán No, vamos a venir acá Vamos a ir abajo Y vamos a subir todos los ferrocarriles Vamos a subir los primeros Desde acá Subimos para que queden primero los ferrocarriles Ok Y después que siga con los vidrios Va Así no me olvido de hacer Ok, vamos muchachos Hacemos una nueva investigación para hacer Porque dejamos una sola cosa investiéndose A ver, ¿qué tenemos? Dinerito, ¿no? Algo que me dé dinero Dejame que lo mire ¿En sociedad? No No sirve nada de eso En sociedad Eso tampoco es interesante Si terminamos con esto Ese es el que se está investigando Ese es buenísimo ¿En cuánto termina esto? Y... Y dejé investigando algo de ejército Diez meses Así, en cola Dejemos Siempre voy por estos lados Ya, vamos A ver, acá llegamos Acá arriba todavía no llegamos Está llegando el ejército No se metió nadie al final, ¿no? Mira, justo Reino Unido se metió en guerra O sea, Reino Unido no se puede meter México está en la guerra civil de Nicaragua No se puede meter tampoco O sea De momento estamos tranquilos De momento Esperemos que no se meta nadie España inició un embargo Contra Brasil Uh Pará ¿Qué le pasa a España? Mucha pelota A ver España Vamos a atacar a estos locos No importa Encima con la toma de Guatemala Dejamos una base más fuerte Para... En caso de que México nos ataque Libertad para comerciar Se ha completado ¿Eh? ¿Qué es libertad para comerciar? Eso ocurre después De senda para el liberalismo Te da un bonus de... De no me acuerdo qué cosa Revisalo ahí Ahí está el mercado del mundo Mercado... Aparece abajo de Polar Américas A ver... Ah, acá Abajo de Polar Américas está Compra, compra A ver qué dice Pará, pará, pará Arriba qué dice Vende, vende Burocracia Eh, no, el de abajo El de abajo Igual menos 50% de coste de burocracia Ah, pero por 5 años Tal Yo prefiero el de abajo Porque podemos vender mucho más Y ganar más plata El otro es solo burocracia No conviene Me parece muy bien Vamos a quitar esta Que se fue a la merda Y esta que nos da... Nos quita dinero Va Vamos muchachos, ataquen ¿Cuánto falta para que empiece? Va muy lento, ¿no? Igual Dentro de nada Nadie se va a poder meter Así que Si, si El entrante llegue a ese punto Ya está Mira lo que tarda eso Va en cámara lenta Lo que pasa es que Como Reino Unido entró en guerra Y se mueve como A dispero Sí Se traba el juego Sí Igual no veo que el juego se trabe Y la gráfica no es O sea, yo ya le bajé los gráficos Y no es que va mucho más rápido Lo que es Es como la inteligencia artificial No, no, no Es cuestión de Optimización del juego No es por gráfica y eso Es el juego como tal Sí, eso estaba viendo ¿Y esto que le pasa a esto? ¿Qué tienen ahora? A las armas Resumen Agitación tienen encima Tienen agitación Va Es porque tienen escasez No producen lo que necesitan Para sobrevivir Atacamos más rápido, mejor Vamos muchachos, ataquen ¿Por qué no avanza? Avancen muchachos ¿Querén una invitación? ¿Qué te pasa? Avancen Caminen por ahí Ahí va ¿Les cuesta, no? Y arranca o no arranca Arranca o no arranca Para eso, Bardalpa Hola, Fectube Hola, bienvenido al stream De Krapagammer Bienvenido al stream De Krapagammer Fectube Ahí ya casi está Mira, mira, toda la banderita brasileña En Guatemala En Guatemala Uy, boludo Guardando partidas Se me rompe todo el juego Yo te diría De desactivarlo De guardando partidas Y ponerlo cada cinco años No se puede Es más fácil No se puede No puede Cuando jugás en puño de hierro Automáticamente te lo pone cada cinco segundos Porque estás jugando al Iron Man Cuando vos no le pones a Iron Man Sí lo podés configurar cada Hace diez años Y que no te jodas ¿Me entiendes? Pero cuando lo pones en puño de hierro Como vos no podés Guardar y cargar El tipo se No sé Como que te dice No, te lo guardo cada cinco segundos Porque se te cierra el juego O por Pues si no harías trampa Me parece ¿Me entiendes? Pondrías un alt F4 Ah, o sea Como si estuviera Sí, eso estaba pensando Sí Como que te lo hace a propósito Bueno Una nueva integración para el Imperio de Brasil Es verdad Es verdad Y ahora vamos con ¿Quién queda por acá? ¿Qué es esto? Nicaragua revolucionario Por primera vez Rusia no se mete en una guerra La verdad Nadie se ha metido Increíble que nadie se haya metido Ya tiene un Más 43 Hay que darle un tiempo largo Para que termine eso Estamos muy bien Lástima el dinero Hay que ver ahora ¿Qué podemos hacer? Yo me pregunto ¿A dónde ¿A dónde se están yendo las tropas de Guatemala? Por ahí arriba Se van Dice Me voy a nadar Me voy a las playas de Brasil Porque voy a tomarme vacaciones Dice Ya perdí Me tomo las vacaciones Ya fue Sí, sí, sí Ya fue No tengo a dónde regresar No me voy a las playas de Brasil Ya veo que desembarcan en la capital Como ratas Que vengan Tengo como 69 tropas ahí esperando Lo peor sería que desembarque acá abajo De nadie ¿Viste? No, no creo que desembarque en ningún lado Este muchacho No, la IA siempre prioriza No, pero aparte no tiene barco Creo que le están con la vuelta a todo el continente Para invadir por El Salvador No, yo creo que es un bug No, no tiene ni dónde caer No tiene que hacer nada Es un bug Ya termina Aparte no tiene armada No sé qué hace No entiendo El de abajo Sí Qué locura, ¿no? El 1 te dice Mirá Todo negativo O elegí todo positivo ¿Qué querés? Y blanco Pero ni me pregunto ¿Ves? Eso te decía de leer ¿Viste? Si no lees te pasan cosas así Se pone del lado de Baviera Del lado de Prusia Cuba, ¿se pudrió en Europa? Se pudrió De vuelta lo mismo Yo no me metería Uh Otra vez en rebelión Sí, sí, sí Se odian ahí Entre ellos mismos Eh, lo bueno es que vamos a subir A rango sexto seguramente Oh, no Se olvidaron de que Alemania, no Argentina Para tener tanta guerra civil Estados Unidos está muy, muy, muy bien Ya lo vamos a alcanzar Mirá Rusia está mejor No tanto No tanto para ser Estados Unidos Sí Tiene Tiene 53 millones de población Y tiene solo ¿Cuánto tiene de PBI? ¿Con quién hablas? Con el señor Franco Franco Es un historiador Que nos ayuda en Victoria 3 Fectu Te tardaste mucho En preguntarme Con quién es el Franco Franco es el zorro Que habla siempre ¿Te acordás? En los juegos Eh, Franco El psicópata Mejor conocido como el psicópata Bueno, no te quedes Todavía no le tenemos confianza Pero en breve te decimos el psicópata Vamos a agregar a Guatemala Lo incorporamos Eh, ¿qué tiene Guatemala? ¿Tiene algo bueno? Edificios No tiene nada No tiene gente No tiene gente Tiene cristal Era lo que necesitábamos El problema es que no tiene población Tiene electricidad Interesante ¿Pero para qué le sirve Si no tiene ni población? Veá ¿Población? Cada vez se le va a gente Nos sirve a nosotros Mejor dicho Hay que hacerle un coso de Bueno, no No tenemos nada Ah, vamos a ver Nada, dejalo tranquilo Era que como están pasando hambre Nuestro país es muy próspero En muchas zonas Se están migrando a esa zona Ok, me queda poquito ya Con falta de infraestructura A poquito vamos convirtiendo Todos los trencitos que nos faltan Con eso ya tendríamos infraestructura Para un ratito Después me quedé Pero no que no son tantas provincias Que le falta infraestructura Después muchas provincias ya tienen Mucha infraestructura Yo digo Por suerte no son las más importantes O sea, como Minas Gerais Y la capital Es verdad Pero y si vamos a Bienes Y venimos acá Venimos abajo ¿Cómo es el tema de la ropa? Ahí me fijo No, es que ropa la hicimos más Ahora, ahora lo sé Me faltaría en Antofagasta Que tengo dudas si En Antofagasta estamos haciendo Trenes No lo sé A ver Antofagasta Creo que se está haciendo uno Vamos a ponerlo arriba Y nada más Bueno Yo le gustaría fluir eso Sí Porque cuando se terminen Los ferrocarriles Y la fábrica de cristal Va a bajar el déficit Que tenemos por construcción Sí, igualmente vos Fijate que Antofagasta Es el único Que como que Sí o sí necesita Lo demás ya Lo tienen cubierto Por ahí está caro Eso es porque Antofagasta tiene que Solo se puede transportar Por ferrocarril Sí A ver dónde está Antofagasta No tiene No Vale Antofagasta ¿Cuál es el que estaba acá? Sí Sí Bueno A poquito ¿Cuánto tiene de infraestructura? 16, 17 Le falta uno Se ha descubierto petróleo Si no le podés sacar Alguna estructura Que moleste No, déjalo ahí Este lugar parece ser mejor Perfecto Que venga más migración No podemos frenar La producción Ese no Bueno ¿El de arriba? Sí Son amazónicos Los del Amazonas No tienen casi Población Así que no es importante No es importante Eh Ok Che Estaría bueno Conquistar O sea Suena como que quiero matar a todo el mundo Pero es que es así en el juego Sí Este Colombia A ver O sobregué las mayorías O Las mayorías Y sobregué las minorías Es literalmente así Ah Tiene una unión aduanera con México Pero no tiene Ah Sí Tiene alianz Ok Y tiene una obligación con Rusia O sea Si lo atacamos Rusia Ya no se puede meter Eso te estaba por decir Lo acabo de leer Aparte México Está la guerra civil Con Nicaragua Lo volvemos protectorado Pero se va a meter por alianzas Meter por alianza igual Aquí en México Yo esperaría A solucionar lo que nos queda Porque si no Patricio Lanusant El déficit va a ser Bastante importante Hola Nightbot Hola bienvenido Al stream de Krapagamer Bienvenido al stream De Krapagamer Patricio ¿Cómo te va señor? Tenemos mucho más ejército Que Que México ¿O no? ¿Qué onda Pato? ¿Todo bien? El pato El Patricio ¿Lo conoces a Patricio? Patricio Lanusant ¡Epa! La verdad es que no ¿No? ¡Epa Patricio! ¡Epa! A Krapa le gustan las Degotas confirmado Patricio Lanusant Bien bien y vos Mirá Patricio Después de leerte Después de leerte Me dan ganas de bloquearte Disculpame Lo voy a pensar Patricio Lo voy a pensar ¿Qué tenemos En el diario Del nuevo coloso? Porque yo no leí El David 018 Cuando salió El DLC De los colosos Arroba Patricio Lanusant Eso ya se sabe A Patricio XD Que usted nos aproveche Debi Arriba del diario ¿De qué? Perdón El nuevo coloso El nuevo coloso Me faltaría Brasil ha promovido Multiculturalismo Pero No nos lo podemos sacar Ay que forro Justo lo único Que nos falta Es que no se puede sacar Loco Multiculturalismo En resumen No tenemos a nadie No Es que No sé por qué Está tan bloqueado Multiculturalismo En Brasil A ver Vamos a mirarlo Pero Los que se pueden invitar Patricio Lanusant A nadie se puede invitar Arroba el David 018 Lo hice en modo chiste Lo dejaste Para los de la élite Intelectual ¿Cómo muestro Que es Todos? Desactivase Y ya estaría Ahí está Todos Si no puedo poner Nada más Lo que puedo mostrar Solo disponible Perfecto Ah nadie Ah nadie Buenísimo Eh Los generales Pero por qué No puedo invitar A nadie loco Los generales A ver Eh ¿Dónde lo voy a ver? Te metes en la información Del general No Metete en la información De general Y en ideología Mercantilismo Intervencionismo Proteccionismo Pero a ver Si alguno de estos Tiene algo de eso Ya me debería aparecer O no 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 Porque no aparecen como agitadores Por eso yo siempre digo que hay que revisarlo Este tiene mercantilismo Proteccionismo Intervencionismo Eh Nada Siguiente ejército Este tiene Proteccionismo Proteccionismo Intervencionismo Este tiene Mercantilismo Proteccionismo Intervencionismo Este tiene O sea Es una paja mirarlo Pero La llegas a pegar Y ya está Sin asuntos coloniales Y milicia nacional Este era el mismo Que vivimos recién ¿O no? Nada Sin asuntos coloniales Y milicia nacional Esto no existe No Ninguno Che ¿Y para reclutar No hay nadie que tenga Ideología interesante? Buscamos uno A ver Este tiene ¿Dónde veo acá la ideología? ¿Los tengo que reclutar Y verlo? Te podés meter En él No 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 Acá pasa Vas ahí Dejá que se Ahí arriba a la derecha Ahí lo ves A ver Reclutamiento en masa Patricio Lanusante Explotación colonial Viva Perón Viva Perón Dice Resentamiento coloniales Y colonización de frontera No A ver otro Vamos con este Viva Perón Yo como digo Es una paja Mirar todo Pero el tema Es que la pegás Y ya está Patricio Lanusante Rapa no te uniste Al paro hoy No Vos sos loco Es que sos peronista Patricio Con razón Mal educado Patricio Lanusante ¿Sabes qué dice? Asterisco 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 Monopartista Teocracia No No es interesante No No Eh Eso es lo malo De que lo estamos mirando Ya muy por encima Porque desde inicio Capaz Yo soy libreal Se murió o algo Eso que es de Montreal O Libreales No es liberal Es libreal Es de libros A él le gusta leer libros Patricio Patricio Te levantaste muy loquito Patricio Eh Para Encima para un directo de historia Que estamos acá todos intelectuales Yo solo sé que todos los peronchos salen a movilizarse ahora Pero hace dos años nadie se movía Cuando aumentó el dólar Bueno Patricio Lanusante Le hice clip a lo que te hice lo de ver Que feo Patricio Eh Que edad tenés Cinco años Patricio A ver El tema es Yo creo que lo están viendo mal Porque unos dicen No Se deberían haber levantado hace dos años 20 Porque hace cuatro años 20 Si Sacale el cero Eh Hace cuatro años estuvo Alberto Pero dos años fueron de pandemia Nada Pero hace cuantos años Argentina viene pa'l culo Desde que estaba Cristina Ya andaba pa'l traste Entonces Hace No son dos años Yo le calculo hace Veintipico años Que estamos mal Y hace cien años Que no hacemos nada bien Ahora Yo Yo tenía Diecisiete años O sea Te estoy hablando Hace muchísimos años atrás Ahora ya tengo cuarenta y pico Pero Hace Cuando yo tenía diecisiete Los Moyanos Patricio Lanusant Que se sabían Que se funcionaban de dinero Y que eran unos corruptos De porquería Yo Los Moyanos En cualquier país normal Estarían metidos en canas Hace rato Lo que pasa es que está Toda la política metida ahí Ajá Los tipos tienen unas casas Ahí En Mar de las Pampas Que vieras las casas Que tiene ese muchacho ¿Sabes qué? Descubierto Petróleo Tienen más plata Que los chorros Bolido Sí Y van Viste todo en camionetita Y llegan ahí Y lo ponen a los hijitos Encima ponen A uno de los hijos De los Moyanos A hacerse el buenito Y otro Haciéndose el malo Y peleándose entre ellos Claro No hay quien te la cree Si después de todo juntito ¿Sabes qué me hizo Cagada de risa? Aparecieron Dos gordos gordos En cadena No me acuerdo Lo vi Lo vi Con la panza por la rodilla Que decían Estaban pasando hambre Los trabajadores Estaban pasando hambre Qué hijo de puta Si vos pasás hambre Hay que fomentar Esta tendencia Esto para qué era Atracción migratoria Empleos en industria Petrolera Andamos con ese Si arriba Si Arriba 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 Por ahí Ah no Vos lo ves bien Si eso El número rojo No necesariamente Es malo siempre Tenés que leerlo Nomás Es correcto Es correcto Espérame Esperame un segundito Que tanque Cero drama Explotación Patricio Lanusant Interesante Grappa Vos votaste en México No La verdad que no Porque tenía que hacer Un montón de kilómetros Para Para ir a votar Y me quedaba Muy muy lejos Muy muy lejos O sea vos no podés Vos no podés En otro país Ir a votar a cualquier lado O sea no es que Vos vivís por ejemplo En Estados Unidos Y decís Mirá por ejemplo Yo vivo por acá Por esta zona de acá Y para votar Tenía que irme Acá abajo Eran muchos kilómetros Un montón de kilómetros Y no No me daba el tiempo Era una repaja La verdad Si Igual A ver Este buenísimo Comen los chicos Después comemos nosotros Yo no puedo ir con una panza así A cortar una calle Y decir Los niños no tienen que comer Y te lo comiste vos Y te lo comiste vos Gordo Es mortal Bueno aparte Cuando te muestran eso Lo veo a Patricio Lanusant Al ministro de educación ¿A quién hubieras votado? A mi ley 10.000 veces Pero a ver El que vive afuera de Argentina ¿No? Por más que yo le tenga Mucho cariño a Argentina Si los argentinos Quieren votar peronismo Y cagarse de hambre Y estar en problemas ¿Y vos qué vas a hacer? O sea Jodete O sea A ver No te gusta Así como yo Te vas a la mierda A otro país Que no tengas tantos problemas Patricio Lanusant Yo voté por mi ley también Después la gente dice No pero ¿Y vos qué opinás Si estás afuera? A mí me gustaría Verla bien a Argentina Pero también Entonces anda a votar No pero flaco Esperá A ver Preocupate vos Que vivís ahí Te están dando Por el traste Todos los días O sea Vos no podés Si un argentino Se fue a la mierda Y se fue a vivir a España Y a romperse el traste Trabajando en España O en donde sea Porque en Argentina Es una mierda Vivir Bueno Después O sea No le vas a echar la culpa De por qué no votan Anda votá Vos que vivís en Argentina Y estás viviendo Para el traste El otro ya vive mejor En otro lado Pero bueno ¿Qué es eso? Cada uno Yo acá en México La verdad Comparado con Argentina Se vive 100 veces mejor Pero tengo amigos Que viven en España Tengo amigos Que viven En otros países Y viven 100 veces mejor Que en Argentina En Argentina Fuck Es una máquina De empobrecerte De complicarte la vida De cobrarte Por cualquier huevada Yo me acuerdo Cuando saqué el carro El auto en Argentina Hijos de puta Lo que me hicieron pagar Para todo Para todo Las placas Las placas Acá se cagan de risa En México Cuando le digo Que tienen que pagar Las patentes Patentes por No Se me cagan de risa Más 10% de acuñación Perfecto Tenemos más acuñación Con eso Más dinero Ya tenemos más 11k Pero igual Por ejemplo Si vos sos De la construcción Si no Un poquito Por lo menos Alguna chiquitita Para no ir una de vuelta Si cambiarlo de a poquito Porque Si cambiamos mina Nos vamos a ir Como a menos 70.000k Vamos a mover Una de dos De dos De dos Está bien A ver A ver A dónde se va Estamos en 10,7 Tarda Espera Todavía no cambió Ahí está Ahí cambió 6,7 Más 6 Yo cambiaría Otra de dos Si, si, si Vamos a cambiar este Con la de cuatro Aunque con la de cuatro Solo nos quedaríamos En menos 2000 Nada malo Ahí cambié otra Listo, listo Este trato es igual Tienen que ser No Vamos con este Menos 32k Pará What the fuck ¿Qué pasó ahí? Ah, ya sé por qué Ya sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Primero El gasto Que es cambiarlo De producción Y segundo Que aumenta Una ranura De lo que construye A la vez Ah, ok Pero no habrá sido Lo que me salió Que le puse No El de arriba No Ok Se ha descubierto Petróleo de Amazonas Bueno Ahora lo daremos vuelta Sexy Leon Australia Eh Puta Eh, Australia podría ser interesante También Fectube Como país para jugar Todo fue a la mierda Con los precios Poquito Fecto Poquito Tampoco tanto Eh Igual lo vamos a dar vuelta De eso no me preocupa tanto Quiero ver por qué Tarda tanto Es increíble lo que tarda En hacerse los ferrocarriles Pa 9 semanas 8 semanas Mierda Todavía no empezamos 83 semanas El último Sí, bueno A veces porque Le da estos 3 Y este cuarto no llega O sea Tiene para hacer 3 construcciones enteras Y un poquito de la cuarta ¿Me entendés? Cuando se hace el de 7 semanas 41% de eficacia Con construcción 41 Marañado Uy No lo había visto 41 Para ¿Por qué tan Patricio Lanusant Arroba Fecto Pero la culpa La tiene el gobierno anterior No, no Yo creo que Fecto Se arrasaría en el juego Eh Tienen promulgar El sufragio universal La población Interesante ¿El sufragio universal? ¿Querés que vayamos por ahí? A ver Podemos probar 6 millones de personas Lo quieren Sí, sí Pero Vamos a hacer como Todos ustedes Contra mí Solo Los industrializas Patricio Lanusant No tiene que votar nadie Radicalizar ¿No? Yo esperaría Entonces A que se vuelva más fuerte Sí, yo también Eh Igual Creo que por el líder Que tenemos En los industrialistas ¿Este qué? Podemos hacer que imita No, no El de abajo El de abajo Habla del juego Me da igual la política Soy radical Y voté a mi ley No, no, no Lo saqué No, no, no Eso no decía Pero yo lo saco Era el líder Mirá el líder Información A ver Patricio Lanusant ¿Cuánto fui a votar Por primera vez Puse una fete de salame? A ver qué dice En su ideología Eh Sí, cómo no Feminista Sufragio femenino ¿Viste que Arriba de su cabeza A la izquierda Hay un botón? Sí Fectube Ja, 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 ja Dale, click A ver ¿Qué necesitamos Para exiliarlo? No forma parte De gobierno No, porque está Patricio Lanusant Sí, Patricio Arroga Fectuberino Por la fete de salame ¿Qué es esto? Poder de la avenida Noval Brasileño Presidente De cumplirse Durante 40 años Diga El rango de Brasil Es menor Que potencia menor No, no se puede Igual Eso es mucha De las mecánicas Que veo que se abusan mucho Que Sacás del gobierno Por ejemplo A los industrialistas ¿Qué ibas a hacer ahora? Hacelo ¿Qué cosa? Sacalos del gobierno A los industrialistas Ok, dale Reforma del gobierno Y vamos a meter Nada más Ahora Andá de vuelta Al líder De los industrialistas Esperá Patricio Lanusant Al líder Adiós Al líder No te vayas Vamos a exiliarlo A exiliarlo ¿Cómo lo exilio? ¿Acá en Terratenientes Era o cuál era? No, no, no Nuestra ahorita El partido Librecambista Ese Informal Y acá Exiliar No me deja Porque dice ¿A ver por qué no nos deja? La expresión protegida La expresión protegida ¿Por qué no tenemos expresión protegida? Ah, tenemos expresión protegida Eso es lo malo Ah, ok Bueno, dejalo ahí Que no pasa nada A ver Vos querés sufragio universal, ¿no? Sí, el tema es que Si se unen los Industrialistas Estamos fuera Pero, espera ¿Dónde tenemos el ejército Nosotros? Tenemos Bastante Esparcido Por todos lados Y No puedo hacer una Una alianza O un pacto de defensa Con Países Bajos Canadá Bueno, es que son Una mierda Canadá nunca Es que nadie te puede proteger De ellos Eso es lo malo Es que Canadá Nunca te viene a ayudar, ¿no? Reino Celestial Ah, pero no Canadá tiene 85 de ejército Canadá puede ser útil Es que la cagada de Canadá Es que no se mueve Se va a armar una Canadá no Sí se mueve Sí se mueve Yo cuando lo tuve de aliado Se me cago de risa Canadá O sea ¿Aliado Aliado en qué partida? No me acuerdo ¿No te acordás que Cuando tuvimos una guerra Canadá Dijo Sí, sí, yo te ayudo Me meto Y no mandó Ni un ejército No era Canadá Era Reino Unido Porque se había bugeado No sabía dónde mandar Las tropas a Estados Unidos ¿No te acordás? Ya no me acuerdo Pero no importa Vamos a mandarlo Y si se enojan Que venga a Canadá A ayudarnos, ¿no? ¿Qué opinás? Y si vemos que se pudre Todo el país Vamos a tener que cancelarlo Pero si vemos que se mantiene estable Vamos a mandarle para adelante ¡Mándale! ¿Y no puedo subir a instituciones? No, todavía no Necesito más burocracia Porque hace falta burocracia Ok Ahora hacemos si querés burocracia Esperemos que terminen los Puta esto ferrocarril Bueno Vamos a darle tiempito ¿Cuánto vamos a ver esto? Creo que tarda menos en construirse en el Amazonas Que construirse en la Argentina En la vida real Sí, sí, sí Cosa que es mucho decir, ¿no? La apuesta de las cosas Che, loco Menos 41K Me estoy yendo a la mierda Voy a bajar uno, ¿eh? De los que hicimos Total ¿Para qué queremos tantos Ester de la construcción? Sí A ver, vamos a bajar este de 2 Y vamos a bajar uno más Para que se tranquilice un poco A ver ahora Ah, este era de 4, ¿no? Pero se me fue a ver menos 53 Sí, sí, sí Pará No, no, no Dejalo que Que eso se Se va actualizando a poquito ¿A cuánto se fue? A ver 166 Uh, la col No Chao, chao Vamos a cancelarlo Cancelamos, cancelamos No, a tu casa Era una broma Era una broma El día de los inocentes, chicos Sí, sí, sí A la mierda Era todo gracia Era todo Se te enojó toda América, loco Herramientas neumáticas Uy Dice probabilidad de descubrimiento De recursos Interesante Probabilidad de descubrimiento De recursos ¿Cómo es eso? ¿Qué sé yo? Ah, eso es que Mirá Tenés provincias Donde Ah, qué ponés Puedes ver Que tienen Que tienen Recursos para descubrir Y eso Hace que sea más probable Que lo descubras Dice El Cristo Redendor Mirame cuánto dinero me da ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Río de Janeiro Vamos, vamos Dame dinero A ver el de abajo El de abajo ¿Qué dice? No, no No me da dinero Vamos al de arriba Al de arriba, obviamente Dame dinero, flaco ¿Cuánto me dio? Te va a dar 15.000 por semana Creo que decías Igual quedó abajo Menos 60.000 Ah, what the fuck ¿Por qué menos 60? ¿Qué sé yo? No sé qué carajo está pasando ¿Qué carajo está pasando? Pará de charla tu juego ¿Pero por qué es el menos 60? Viene de construcción Gastos adicionales Tengo un K O sea que yo le estoy pagando Un K encima Subvenciones Estoy subvencionando Muchas cosas No sé que estoy subvencionando El TRL El 175 de hierro El hierro Lo tenemos para el culo ¿No? Veamos el hierro Puedes activar los ferrocarriles Yo digo que se van a mantener La mayoría Solos Ah, déjalo La cosa es Hierro estoy gastando muchísimo Eh Fuck ¿Pero por qué menos? Y los motores Son los más caros De los ferrocarriles Ah Ya sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Nuevos ferrocarriles Nuevos trabajadores Para mantener más subvenciones Tiene sentido Ok Entonces A ver Todo lo que estamos subvencionando O sea tenemos que conseguir Eh Motores Acero y hierro Básicamente Centrales eléctricas Estamos subvencionando Y ferrocarriles Las de Guatemala Motores y hierro ¿No? Vamos a empezar a hacer Aplicaciones Vamos a hacer motores ¿En dónde podemos hacer motores? ¿Va? ¿Minajeréis? Sí, ¿no? Pondría yo dos Eh En Zulia Uno en Bahía ¿Dónde está Bahía? No, uno en Bahía Sí Y dos en Río de Janeiro Río de Janeiro Ok Y de hierro A ver, vamos a ver hierro Hierrito Eh Tenemos para hacer hierro En un montón de lugares ¿Minajeréis? Bahía Metele cinco ¿En dónde? ¿Acá arriba? Sí ¿Bajo Paraguay? No, no ¿Ecuador? No No